Señor, hoy me encuentro ante Ti, que difícil es aquel lo que sea. Pero crees que me amas, Señor, y me traes el valor, una y otra vez me dices con amor, que tu ser la es mejor. Señor, tú me dirás, Señor, o cuántas veces yo puedo entender lo que me pide ser. Señor, cuando todo parece ir mal, solo en Ti puedo yo confiar. Señor, sé que es el tiempo en que te voy a dar, dime ya, Señor. Señor, al mirar mi vida atrás, puedo ver que nada he hecho sin tu ayuda. Pero sé que me amas, Señor, y me traes el valor, una y otra vez me dices con amor. Señor, tu ser la es mejor, tú me quedas, Señor, o cuántas veces yo puedo entender lo que me pide ser. Señor, cuando todo parece ir mal, solo en Ti puedo yo confiar. Señor, cuando todo parece ir mal, solo en Ti puedo entender lo que me pide ser. Señor, cuando todo parece ir mal, solo en Ti puedo entender lo que me pide ser. Señor, cuando todo parece ir mal, solo en Ti puedo entender lo que me pide ser. Señor, oh, más tarde sé, no puedo entender lo que me pide ser. Cuando todo parece ir mal, solo en ti puedo yo confiar. Sé que este tiempo es que te voy a orar, dime, ¿qué harás, Señor? Amén.